Hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal soy Juansmi y hoy vamos a ver el atuendo artesanal caza recompensa. Como ya he dicho en otros vídeos de mi guía de atuendos, los trajes en el trampero no contribuyen a la progresión total del juego ni sirven para gran cosa. Si bien es cierto la mayoría de atuendos artesanales son adecuados para las temperaturas frías y si las llevamos en regiones calurosas perderemos vida poco a poco. Así que estos trajes son para llevarlos a la zona norte del mapa en ambarino o cuando vayamos a la nieve. Así que venga, vamos a ver pues las pieles que necesitamos para que el trampero tenga todos los ingredientes y pueda crearnos todas las piezas del traje. El primer animal que necesitaremos para crear la primera pieza del atuendo será el bisonte para el sombrero chambergo de plantación. Son unos pocos los lugares donde aparecen los bisontes y a mí me ha costado bastante encontrarlos. No sé si es que hay un momento en el juego que no aparece ninguno o quizás es que tenga un rango de aparición bajo como sucede con los alces. En cualquier caso fue a partir del capítulo 5 cuando volví a ver bisontes cerca de los campos de aceite al oeste del rancho Emerald. De hecho ahí es donde aparece su icono pero no será exactamente ahí sino al norte de donde está dibujada la figura del bisonte en el mapa. Para abatirlo sin ensuciar la piel usaremos flechas mejoradas o envenenadas. Cualquiera de las dos en un animal en perfecto estado no debería causarle daños. Para la chaqueta de caza de castor necesitaremos la piel en perfecto estado de una vaca y de dos castores. Las vacas ya sabéis las encontraremos más que nada en granja o rancho y os recomiendo que vayáis de noche para que los granjeros o vaqueros no puedan denunciar por crueldad animal. Las vacas al igual que los toros, bueyes, osos, caimanes son animales enormes que ocuparán la parte trasera del caballo así que no podremos llevar otro tipo de piel que sea igual como también por ejemplo los aguabitiles. Para lograr una piel de tres estrellas además de que el animal tenga la calidad adecuada tendremos que usar flechas envenenadas o mejoradas o como yo hice en este vídeo que es lo más fácil lanzarle el lazo y usar el cuchillo cuando nos aparezca el botón de círculo o en xbox no sé cuáles pero bueno el a o el b creo. También para la chaqueta tendremos que llevarle al trampero la piel de dos castores en perfecto estado. Mi lugar favorito para buscar castores con tres estrellas es el lago o guangila aunque también los encontraremos en el mismo lugar del castor legendario aunque yo prefiero venir aquí por la cercanía con el trampero. Normalmente los animales suelen salir en grupos de dos o tres y solo uno de ellos tiene la categoría de perfecto estado eso quiere decir que cuando encontremos al captor de tres estrellas es probable que no encontremos a ninguno más con esa calidad. Algunas veces guardar la partida y salirnos para volver a cargarla es una buena solución para que el juego cargue nuevos eventos aleatorios y animales. Si volviendo a cargar la partida no encontráramos más captores en perfecto estado os recomiendo o bien que vayáis al lugar donde está el captor legendario está o estaba no sé si lo habréis conseguido para ver si encontréis captores en perfecto estado o bien regresar a este mismo lugar al lago guangila unos días después que es lo que yo hice yo volvía a este lugar en otra partida diferente para conseguir otro captor en perfecto estado. Hagáis lo que hagáis cuando tengáis las dos pieles en perfecto estado de captor se los vendéis al trampero. Aunque en el vídeo he usado el fusil barmig para batir al captor la mejor manera para obtener una piel limpia es utilizar flechas normales o envenenadas o cualquier arma de repetición. El fusil barmig suele ensuciar la piel de los captores pero creo que aquí he tenido suerte he tenido mucha suerte y creo que en algunos vídeos he dicho que el fusil barmig vale para este tipo para los captores y los captores no la verdad que el fusil barmig no va bien creo que he tenido suerte siempre que ha batido al captor con un fusil barmig. Lo mejor son flechas o flechas envenenadas o ya digo cualquier arma de repetición la carabina el lancaster cualquiera de repetición. El siguiente animal para el chaleco de piel de oveja necesitaremos la piel de dos ovejas en perfecto estado y voy a ir al rancho emerald que es mi lugar habitual al que voy cuando necesito la piel de cabra vaca bueyes u oveje no sé si hay algún animal más no sé si me dejo alguno por el camino aunque bueno realmente si sabéis otro lugar en algún rancho o alguna granja donde encontrar ovejas o vaca o todas esas cosas pues también también es bueno o sea dejadmelo en un comentario para que otra gente o yo mismo pues sepa más lugares porque siempre vengo aquí pero más bien por comodidad yo ya digo es que vengo aquí porque es que me resulta muy cómodo utilizando el viaje rápido la diligencia a la estación emerald pero la estación emerald y el rancho de emerald están justo al lado y es que además también me pilla muy cerca del trampero y puedo ir a vendérsela en pocos minutos y si necesito más como en este caso pues el viaje es muy corto y puedo ir las veces que necesite porque siempre habrá animales y si solamente hay de dos estrellas que puede suceder que no haya de tres estrellas pues solamente es dar un viaje para un lado a otro y siempre hay aquí animales como siempre os digo si hay granjeros cerca si es de día como por ejemplo aquí que estamos todavía amaneciendo es posible que nos denuncien por crueldad animal los rancheros o los granjeros y perdamos honor así que si venimos por esta zona pues ya sabéis tendréis que ser muy rápidos porque tendremos que salir por patas de las autoridades si tardamos mucho y nos denuncian por crueldad animal necesitaremos un berrendo para la polina de berrendo y estos animales son muy comunes por todos hermán o incluso pues elizabeth o big valley que es donde estoy yo ahora mismo cada vez que voy a visitar el trampero de este lugar me doy una vuelta por si encuentro muflones o apitíes porque berrendo tengo 78 ahí entregados en el trampero y tengo más que de sobra pero bueno muy cerca del río siempre salen un montón de por estos prados es un animal con un rango de aparición altísimo así que no tendremos problemas para encontrar a estos animales por 3 4 5 o 6 veces e incluso salen manadas de un montón que tiene que tienen la categoría de tres estrellas como habéis podido comprobar en estas imágenes el arma que he utilizado además ha sido un arco con flechas envenenadas aunque aquí la suerte la he tenido por tener el avalorio del ciervo macho legendario porque este animal que acabo de abatir tiene una categoría de buen estado de dos estrellas y el despellejarlo me han concedido una piel en perfecto estado de tres estrellas que gracias a dicho avalorio que a veces al despellejar animales te da pieles de mejor calidad y para dar por concluido este atuendo artesanal vamos a buscar el animal necesario para los guantes de montar de ciervo macho a esta altura no seré yo que nos diga dónde encontrar ciervo macho porque es un animal que aparece casi por cualquier parte del mapa también he utilizado las flechas envenenadas para conseguir la piel de tres estrellas en las zonas críticas y letales como ya os he enseñado en otros vídeos espero que haya gustado este atuendo de cazas recompensas disponible en el trampero casi desde el principio del juego ideal para la zona fría del mapa. En un primer lugar quería haber desbloqueado este traje al principio del juego y haber ido a por todas las cazas de recompensas, pero entre unas cosas u otras me dio pereza y al final lo he conseguido casi en el ocaso de mi aventura. Y la verdad es que fue también porque no me salían bisontes hasta llegar al capítulo 5, no sé por qué. Pero bueno, aquí tenéis este traje en toda su gloria y esplendor. Consulta la descripción del vídeo por si tenéis algunas dudas sobre algún animal o el arma que usé en este vídeo. Dejad también un comentario con vuestros lugares preferidos para encontrar estos animales y así poder también ayudar a otros usuarios. Y además os podéis unir a mi clan del club social o crew, como queráis llamar, que se llama Juansmith, como el canal. Y aún más, si tenéis Twitch, buscadme con el mismo nombre que mi canal de YouTube, Juansmith, porque he comenzado a emitir algunas cosillas por allí también en Twitch. Un saludo a todos y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!